El artista suizo Jerry Hofstetter ha realizado obras de iluminación efímeras en paisajes y edificios de todo el mundo. Su última producción, Attentive Now, patrocinada por Suisse, es una serie de proyecciones lumínicas en edificios emblemáticos. El Templo del Tibidabo en Barcelona, el Observatorio de Greenwich en Londres, el Hotel Fairmont de Hamburgo, la Ciudad Universitaria de París, el Museo Leonardo da Vinci en Milán, la Ópera de Viena y la secuencia ha culminado a 3.000 metros de altura en los Alpes Suizos, con proyecciones sobre cuatro globos gigantes desplegados junto al Monte Diabolezza, cerca de San Moritz. El elemento principal de Attentive Now es el ojo humano, símbolo del contacto personal. Attentive Now busca promover la atención hacia los demás, en un momento en el que el individualismo parece ganar terreno. Un estudio realizado por Suisse indica que el 78% de los españoles creemos que somos cada vez más egoístas. Un 76% pensamos que está desapareciendo el sentimiento de comunidad y un 68% que la atención a los demás es un valor en descenso. Attentive Now, por una mayor atención a las personas de nuestro entorno.